No se la molestó y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y amamos Debe de amor a vida No tenerte en mi vida, vida mía mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y amamos No se la molestó y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y amamos Debe de amor a vida No tenerte en mi vida, vida mía mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos